Música Y ese se lo va para el Copa Mendoza Y esa Santa Cruz y Tugani Guerrero Y esa Santa María, California Música En la chichua, tu chai Tasha, mi chibayú Y ahí yo y si hubichi Cocú, mi chibayú Y ahí yo y si hubichi Cocú, mi chibayú Y ahí yo y si hubichi Y ahí yo y si hubichi Música Y ahí yo y si hubichi Música Y ahí yo y si hubichi Música 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 Música